Para fomentar el comportamiento ético dentro de la organización, NYSA cuenta con el Código de Conducta Ética, instrumento de vital importancia ya que es la máxima expresión de nuestra cultura empresarial. En él se describen los valores aceptados por cada uno de los accionistas y colaboradores de la empresa, para asegurar un mutuo respeto. Asimismo, es la base y cimiento para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Los valores que nos rigen tienen como objetivo garantizar un trato profesional e íntegro, al tiempo que suministramos servicios y productos de calidad. NYSA. Comprometida con un mejor planeta.